Video Tutorial ¿Cómo participo en una videoconferencia en Flaxo, Ecuador? Blackboard Ultra Recomendamos el uso del navegador Chrome para un mejor resultado, sin embargo la herramienta funciona en otros navegadores como Mozilla, Explorer, Safari, etc. Si usted es estudiante de un curso en Flaxo, ingrese a su aula virtual Aparecerá un aviso En el siguiente cuadro, elija la opción Permitir Usted ya está dentro de la sala de videoconferencia Presione los iconos de micrófono y video para confirmar el funcionamiento de los mismos Por favor, use al menos audífonos o mucho mejor si es un kit de audífonos y micrófono tipo de adema Evitaremos ruidos y ecos en las salas de reuniones Si existe alguna dificultad, presione el botón Mis Ajustes y luego opte por Configure su cámara y micrófono Verifique que su micrófono está funcionando cuando se mueva la barra de audio Presione si funciona Cambie de dispositivo si no funciona A continuación, pruebe su video al seleccionar la cámara que está conectada a su ordenador y luego presione si funciona Espere el ingreso de los demás participantes y su profesor o moderador de la reunión Para intervenir, usted debe solicitar la palabra mediante el botón Mano Espere hasta que el moderador le indique que puede participar Baje la mano pulsando nuevamente el icono correspondiente Encienda su audio pulsando el icono del micrófono y todos los demás podrán escucharle Intervenga con sus inquietudes y comentarios Al concluir, usted debe volver a apagar el micrófono y mantenerlo apagado mientras no le otorguen la palabra nuevamente Encienda su video pulsando el icono de la cámara y todos podrán mirarle También puede participar a través del chat pulsando el icono del globo e ingresando sus comentarios También podrá visualizar la lista de personas que participan en la reunión a través del icono de los participantes